A la licenciada Silvia Alicia García Zapata. Bienvenida a este Congreso del Estado y de igual manera recordarle que tiene tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad para el cargo de órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, diputados y votadas, integrantes de la Comisión y al público en general. Con la venia de ustedes me permito expresarles en primer lugar que agradezco el tiempo que se me da para poder concursar dentro de la titularidad del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos. Me considero una profesionista apta para poder estar en el cargo de la titularidad del órgano interno de control, ya que cuento con el conocimiento suficiente y la experiencia laboral, así como la invariable pasión que tengo por el buen desempeño de la función pública. Soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Quintana Roo y cuento con dos maestrías. La primera, la de Derechos Humanos, que concluye en el 2019 y la segunda en 2020, que es en materia de anticorrupción y sistema de justicia. También cuento con diversos diplomados profesionalizantes, como lo son en materia de responsabilidades administrativas, sistema nacional de fiscalización, sistema nacional anticorrupción, entre otros. Actualmente me encuentro cursando cuatro diplomados en línea, todos impartidos por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en materia de la Ley General Gubernamental, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, disciplina financiera y las normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. Todos ellos me han ayudado en el desempeño profesional y laboral, ya que actualmente me encuentro como titular de la Mesa de Resoluciones en la Secretaría de Responsabilidades, en la Secretaría de la Contraloría, que es la que ve la sustanciación y la resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Bueno, como ya es de amplio conocimiento de ustedes, con la Reforma Constitucional del 2015 en materia de anticorrupción, que uno de los puntos fue inhibir los actos o las redes de corrupción, se generó facultades a los órganos internos de control para que pudieran en ese momento trabajar con la estructura orgánica y puedan cumplir con sus actividades, atribuciones y funciones, con estricto apego a las normas que deben de regir su actuar, todas desempeñándose en su naturaleza, estructura, objeto, misión y visión. Sin embargo, ¿cómo se logra eso? Para mi punto de vista, se logra a través de una capacitación y actualización constante de los servidores públicos, tanto de los órganos internos de control como de las dependencias. Ahora bien, por lo que corresponde al órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos, creo que no puede pasarse por desapercibido que contar con personal altamente cualificado generará el cumplimiento de los principios que rigen el actuar del servicio público y que esto cumplirá también con unas finalidades del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la prevención. Sin lugar a dudas, también va a ayudar a que las atribuciones que están encomendadas en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del órgano interno de control puedan aplicarse de manera eficaz y eficiente y que, como todos sabemos, derivan de la cuenta de rendición de cuentas en combate a la corrupción, responsabilidades administrativas y fiscalización. Creo que por la trayectoria que he tenido, me encuentro apta para poder estar como titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias, licenciada García. Diputadas, ¿alguien desea hacer alguna intervención, alguna pregunta? A mí me gustaría saber qué acciones implementaría o consideraría. Digo, sin duda, sí tiene un gran currículum en estudios y en capacitación, desde luego con las maestrías, los diplomados. Y seguramente ha podido ver áreas de oportunidad también para estar al frente de algún órgano y en esta ocasión, pues, del OIC de Derechos Humanos. ¿Qué implementaría para mejorar los resultados? Mire, una de las acciones de inmediata ejecución sería la implementación de manuales, tanto de organización como de procedimientos, porque con eso se va a tener el control y la responsabilidad de los servidores públicos y con esto se van a tener atribuciones que obtendrán una adecuada organización. Otra de las acciones que me gustaría implementar sería la expedición de un reglamento interior del órgano interno de control, porque con esto se va a fortalecer la estructura orgánica del órgano interno de control y establecer de manera delimitada las atribuciones y funciones de cada unidad que pertenece al órgano interno de control. Y creo que, como dije al principio, una capacitación constante en materia de fiscalización y de responsabilidades administrativas ayudará a que contemos con auditorías bien desarrolladas y, sin embargo, también con buenas investigaciones y tanto con la sustanciación y resolución de los procedimientos que pudiera llevar el órgano interno de control. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco, le agradecemos por parte de esta comisión su participación a esta convocatoria. Gracias, profesor.